Que triste ya no estamos juntos Te has ido por el mundo usando una razón Que triste que me abandonaste Y te aprovechaste de mi corazón Pero ahora ya no hay nada que decirme No tienes como herirme Aquí está mi decisión Tengo que dejarte ir Tengo que dejarte ir Entre la espada y las paredes Haces conmigo lo que quieres Por eso ya se terminó Fuiste, me dejaste sola Sola en mi mundo Tú te eras feliz Si te fuiste Si lo decidiste ¿Para qué perder el tiempo? Tú mereces mi perdón Pero ahora solo me falta olvidarte Ya lo siento como diarte Es mejor decir adiós Tengo que dejarte ir Tengo que dejarte ir Entre la espada y las paredes Haces conmigo lo que quieres Por eso ya se terminó Por eso ya se terminó Tengo que dejarte ir 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 Ya no puedes robarme, engañarme Aléjate de mi vida, no vuelvas más Tengo que dejarte ir Tengo que dejarte ir Tengo que dejarte ir Tengo que dejarte ir Aunque te quieras Ay no Mi salvación Tengo que dejarte ir Tengo que dejarte ir Así no podemos amarnos Así no podemos convivir Así no podemos amarnos Es que ya yo no quiero Que estés conmigo Así no podemos amarnos Entrando y saliendo De mi vida no puedes seguir Así no podemos amarnos Fingiendo Mintiéndome Ay no puedes Mentirme Engañarme Ay ya No podemos seguir así Ya no me engañas Aunque me duela Tengo que dejarte ir Tengo que dejarte ir Tengo que dejarte ir Tengo que dejarte ir Tengo que dejarte ir